Ya Me he salido con la mia chavales El tradeo mas bestias jamas visto esta aqui Esta subiendo El lila que es Hello Vanessa Squad que tal como estais Espero que super bien Y viene un videazo que me encanta Para eso Hemos contado con la ayuda de Pacheto Tu 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 Si señor y hoy de que va Vanessa Pistas El video de hoy va de Puppet Fidget Training Oh Training es intercambio Entonces esta esto Si tu pones 5 puppets Pues yo te doy un cudo de rubik Mas Mas Acepto Una de las partes Pone lo que quiere tradear La otra parte le dirá pues yo te doy tal Y si no esta de acuerdo Pues o pide mas Y asi hasta que lleguen a un acuerdo O ojo Cancel No se yo si fiarme mucho de Nico porque Ojo ojo familias Estan atentos porque a lo mejor Ahora ya hay por ahi un trading un poco Sus Un poco sus Me encargado yo de preparar todo el reto chicos Y os voy a contar Cosas peculiares de este reto que he montado Porque a mi me gusta preparar cosas Cuenta, cuenta, cuéntalo todo Fijaros vais a tener que elegir una de estas dos cajas que hay aquí Esta caja o esta mas grande Oh de gatitos El tema es que estas cajas contienen vuestro setup inicial De fidgets Aquí hay una y aquí hay otra No sabréis lo que hay dentro Debéis escoger una cada uno Y va a ser a piedra, papel o tijera De acuerdo Un, dos, tres, ya Bajamos El higiénico primero te queda una de las dos Te queda la grande Vale No se puede abrir todavía A mi me gustaba la gatita Bueno entonces papá Cuando vamos a ir a buscar todas las dos Porque yo tengo una emoción de poder tralear y conseguir todo para mi Siiii Ahora viene lo bueno Tendréis un minuto para encontrar fidgets ocultos que hay en el salón Y hay fidgets nuevos que nunca habréis visto A la vez Tres, dos, uno, ya Ya podré Vamos Hola que guapo Que es eso Lo había visto yo Ah mira Vamos que el tiempo corre No te lo guardamos No te lo guardamos Dejadlo en nuestro lado En vuestras cajas Ohhhh Esto vale como pinche Vale si vale Vamos chicos que el tiempo corre ¿Cocíes? Siiii Uy Igual que lo quiero Ese para mi Solo quiero que quedan dos eh Y muy guapos Pensad en sitios Pensad en sitios Aquí Ohhhh 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 Vamos Aquí La araña No la araña no vale Aquí Aquí Mirad es un fichet Ah bueno vale vale Ademas Aquí Aquí Hola Hola Vale ya están todos Ahora si Ir a vuestras posiciones Por favor Venga Vale Nico Te enseñanos esto Lo que has encontrado Una cajeita de slime aquí Wow un kilo Ohhhh Esto lo podré intercambiar por mucho Esto está muy valorado eh El fichet de spirit Ultra edición limitada Super raro Esto es un peluche Es bastante mono Contento Contento y triste Es bastante nuevo porque siempre había sido el pulpo Pero ahora que lo veo es el unicornio Está guapo eh Está guay Uy esto le ha gustado a la mamá Esa es penalización Si te interesa Es que es tan mono Es penalización Si te interesa tendrá que pasar aquí ¿Verdad Nico? Vale venga Si quieres ponla como el primer tradeo Esta bola super guapa Guau Es que se le ha cogido a los mejores No te quejes que luego nos enseña Este es bastante proazo Tienes que hacer como Darla así vueltas y que no caiga ¿Ves? Entonces la bola pasa por aquí en teoría Si con el Con las vueltas no cae Hola No te preocupes No te preocupes Hay que dominarlo Tiene su historia Vale esto es como un puzzle Nico Ah como un cubo de Rubik pero mejorado Si tira todo y lo tienes que volver a poner Bueno antes lo voy a montar Muy bien mientras tu vas montando vamos a ir a ver Que es lo que ha conseguido Este que hace unos ruidos un poco pedorritas Tiene los burritos Los gemelos burritos Tu sabes lo que es esto Son super suaves Aparte es super suave Aquí si Slime Un cubo de slime Y... ¿Qué más? Y... Pedazo fidget Jojojo Lego gigante Bien Ahora nos vamos a ir afuera al jardín Todavía no vayáis eh Y allí en el jardín hay un montón de fidgets por todos lados Eh 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 Os voy a dar Os voy a dar un par de bolsas para que podáis ir llenando según veáis vale Una bolsa de reciclaje para cada uno Tenéis que pillar los máximos posibles que podáis de todo el jardín Y os aviso poneros uno al lado del otro para la salida Y salimos cuando yo diga ya vale no voy a hacer cuenta atrás Ya 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 Esto se conchera Ahora es la hora del tradeo chicos, vayamos todos adentro Un concursante aquí, otro allá Muy bien, pues empecemos el tradeo Vale, tengo esta pasta Que cambia de color, también se puede hacer Así, bola y rebota ¿Qué me das? Ok Es el turno de Vanessa, vamos a ver que nos tradea A ver Oh, Dios Bien, esto es una silbadora, ¿no? Que lanzas y silbas Y además es un poco blandita Te doy esto, pero Que va Cancela ¿No hay trato? No, no hay trato Ahora le toca al turno de Anipo, vamos a ver De momento hemos hecho un tradeo Y esta mola, que es un emoji Muy guapo ¿Qué me das? Pues te doy otro emoji ¿Más? Este no tiene slime dentro Pero es mucho más raro Mira, el de la caquita Una pequeña cosa más Y acepto Pues, otro más ¡Oh! ¡El fachero! ¡El fachero! Mamá, no sabes lo que acabas de hacer Es súper único Toma ¡El refachero! ¡Uh! Fijaros ¡Uh! Este es muy raro ¡El refachero! Bueno, para ser el turno de Vanessa Me interesan tus burritos Podré pagar alto por ellos ¿Ah, sí? Pues, un burrito, venga A ver, ¿qué os preste, Nico? Vale, puedo ofrecerte Ostras, os habéis dejado un pop-it Ahora me ha acordado Se han dejado un pop-it guapísimo en el salón Me acabo de acordar Os doy un minuto Está en la butaca ¡Sí, en la butaca! ¡Oh! ¡Lo tengo, chavales! ¡Hola! ¡Qué guapo de todos! Encima son botones transparentes Transparentes Tiene esto para colgar Para colgar Sí, sí, este es bastante especial Es increíble Tiene transparentes ¡Oh! Transparentes ¡Qué bueno! Sigamos con el trade, Nico No te escaques ¿Qué me das a cambio del burrito? Este burrito es muy único Ya que solo se consigue en un juego Así que, chicos No hay más Vale, de momento tenemos esto aquí, chicos Y... Además Atended Porque pondremos una encuesta A la peste de la comunidad de Vanessa De quién ha hecho el mejor tradeo En este vídeo, ¿vale? Has empezado fuerte, ¿eh, Nico? Sabes que el corazón Es uno de mis puntos débiles Pero... Más Esta bola de Spiderman Plastelina A recuperar ¡Dos! ¡Ah, te pide más, él! ¿Cómo que pides más? ¿Qué significa esto? ¡Otro burrito! No, 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 no Si no me interesa Más fidgets Ha cancelado ¡Se te fue! ¡Se fue! Le toca a Nico ahora A ver, a ver A ver, a ver qué me ofrece A ver qué me ofrece ¡Dios! Tirará de la caja misteriosa No voy a enseñar nada, chicos Solo ella puede verlo ¡Uy! ¡Un lonículo que hay aquí! ¿Qué te ofrece? ¡Oh my God! Dice que más Vale más Vale más ¡Oh, Nico! Ahí está doliendo ya A ver qué más hace Que me de más, mira Lo puedes estirar ¡Me agudo! Lo puedo tocar Y tiene ¡Más! ¡Más! ¡Sé que este es tu dream fitjet! Voy a aprovechar ¡Eres tan bonito y vales tanto que yo me estoy empezando en cariña! Lo siento, lo siento O me das algo más Más, 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 más Mucho más O nada Va a tirar de caja, chicos ¡Dale, dale! Que lo estás deseando, Vanessa ¡Dale, sí! Es que es el que más me gusta de todos los que tiene Por eso No, es que no dejes que me encariñe, mamá ¡Dios! Eso sí ¡Ah! Esto vale mucho Tendrás que darme alguno más Ay, manito, pienso, pienso ¿Tienes de caja sorpresa también? No Más ¡Más! Yo pido más ¿Qué dices? Está teando a crecer esto, pero mucho, eh, chicos ¿Más? No, 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 aceptaba Venga, va Acepto, va ¡Va, va! ¡Quiero más! ¡Toma tu burrito! ¡Oh! ¡Ya! Bueno, uno más, uno más ¡Uno pequeño! ¡Oh! Esto es pasarse Esto es regateo Esto es regatear ¡No vale! ¡Uno más! A ver, ¿qué hace, Vanessa? ¡Todo por eso! ¡Din 10! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! Toma ¡Cuando! ¡Me he salido con la mía, chavales! ¡Todo por él! ¡Es que es tan mona! ¡Mirad qué ojitos tiene! Tú a partir de ahora serás mi mascota ¡Ja, ja, ja! Está contenta ¡Uch! Además, esto determinará el estado de humor que tengo ¡Que estoy de buen humor! Ya no hacen falta las palabras ¡Like! ¡Que estoy de mal humor! ¡Dislike! ¡Guay! Oye, pues te pega mucho ¡Y la pistola también! ¡Toma! ¡Esta es tuya! ¡Esta es tuya! ¡Venga! ¡Tú qué eliges! ¡Pues vamos! ¿Qué es lo que queremos? ¡Queremos el Among Us! ¡Ah, mira! ¡Esto le mola mucho a Nico! ¡Venga! ¡No cabe de nada! ¡Claro, es un buen cambio! ¿Qué? ¡O nada o nada! ¡Cantelo! ¡Cantelo yo también! Yo tengo este que es más fácil ¡Uy, lo mismo! ¡Es súper veloz! ¡Vale! He visto que te interesa la Among Us, ¿no? Sí A mí también me interesa mucho ¡Más vale! ¡Más vale fuerte, eh! ¡Más vale que pagues caro, caro, caro! ¡Pero! ¡Pero muy, muy caro, eh! ¿Por qué? A ver si haría de caja, ¿eh? Ya, yo te puedo ayudar ¿Te puedo ayudar? La Mini BMX, ¿eh? Una BMX dorada, edición súper limitada 24 kilates Vale, eh, traigo aquí, eh, venga, dadle Voy a pedir más ¡Pero si es tu favorita! Tiene los botones... Aquí le habrá salido este hijo mío Tiene los botones transparentes No lo sé, pero vamos, es duro, eh ¡El dinosaurio, tu primer fidget! ¡Esto tiene mucho valor sentimental, Nico! ¡Más! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La mamá siempre se guarda ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo muchas! ¡Cateada! ¡Moneda dorada! ¡Moneda dorada! ¡Azul! ¡Azul! ¡Más! ¡Roja! ¡Más! ¡Más! ¡Ah! Tengo una cosa muy interesante, Nico ¡Muy, muy, muy, muy! ¡Encima de tu color favorito! Morado de 20, chicos, un dado de 20, chicos, un dado de 20, no hay muchos morados, eh! Voy a pedir más, voy a pedir más, voy a pedir un poco más, más ¡Cancelado! Se cancela el trade ¡Chicos! Voy a traer algo súper especial, fíjate mamá ¡Oh! ¡Súper! ¡Oh! ¡Oh! ¡Súper! ¡Oh! 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 ¡Hala! ¡Mira hasta dónde lleva! ¡Dios! ¡Uy, Vanessa! Me parece que esto... Es un copi en tube XXL No lo encuentras en el mercado, eh ¿XXL tan grande, no? No ¡Pero esa birria! Es que no se encuentra en el mercado Jeje ¡Más! Mira qué cara más amorosa No, no, dice más ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora sí ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Qué tuneado! ¡Oh, no! ¡El gorilón! ¿Qué? ¿Ahora qué dices? ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Oh! ¿A que sí? No está tan mal, eh Aunque el Among Us lo tengo ahí fichadito Habéis visto que Nico es muy duro, ¿verdad? Pues ahora vamos a ir con el plato fuerte del día ¡Tun! 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 ¡Los pocos maestros, David! ¡Oh, oh! 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 ¡Tres! ¡Y cuatro! ¡Oh! 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 ¡Qué gustazo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¿Qué hay en la caja? ¡Ah! ¡Ah, veo por ahí uno de ruedas! ¡Muy bonito! ¡Ultra raros! No los vas a encontrar en ninguna parte Voy a poner uno Porque son muy raros ¡Ya está! Está siendo dura, eh Ahora, Nico ¡Ah! O ya o le doy ¡Cómo mola esta posición! Uke, que puede pedir ¡Vale! ¡Ya no más! Pero a menos la tarita rifachera Chavales, no me deja otras Que si no, me va a dejar sin Uke, ¿con cuál aceptarías? A ver Among Us Tira de caja, Nico Tira de caja ¡Un kilo de slime! ¡Rosa! ¡Como te gusta! Tranquila, Nesi Piénsatelo 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 No quiero poner más Esto ¡Otro plico de slime! ¡Otro plico de slime! ¡Oh, my God! Vale, chicos La cosa está Súper, súper caliente Ahora mismo Me gusta mucho Yo creo que el tradeo más bestia Jamás visto está aquí Está subiendo mucho El lila que habías encontrado Aquel lila El Among Us No hay trato No hay trato No hay trato No hay trato Demasiado Le estaba dando demasiado El Among Us 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 suelto Por la espada El Among Us Y tres pop-its Por la espada Esto se hace de mesa, chicos Lo siento No vale El trato Y todo queda tal cual estaba Bueno Ha sido una ronda súper dura esta, eh Pero no ha habido acuerdo Ipad Hola Ipad, chicos ¿Qué ofreces? Piénsalo, eh Es Apple Venga No, no La espada maestra No Sí, por eso Antelado Antelado Uy, esto está siendo muy duro, chicos Ya no hay manera de que lleguen a un acuerdo Dios ¿Qué es lo que, con qué nos sorprende, Nico? La 8 bits Oh my gosh Oh my gosh Más La bola Mira esto Friantes Estrellitas Uff ¿Qué hacemos? Mmm... Mi sabio consejero Mmm... Más Venga Es que por esto no, no La bola A ver, esto es una pieza única, eh, Nico, también Ah No conseguible en ningún lado Tiene razón Yo creo, eh Piénsate va bien Mamá, mi última oferta Si no, nada Un dos nuevo Oh Sí Esto está muy chula Venga Aceptamos Oh Olé Que este trading ha estado muy guay La espada La espada La espada La espada Como acuerdo Tum, tum Pam 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 Ese está muy bien Pero había uno como una bolita Que me gustaba mucho Y en la rata Aceptamos ¡Sí! ¡Sí! ¡He ganado yo de dulce y papa! ¡Oh, el Among Us! ¡Qué guapo! Y este es mi sueño Pues yo estoy súper contenta porque me he llevado todos mis favoritos Este, este y el Among Us Ah, y este también Es que vamos, me ha salido redondo, chicos El Nico se ve muy satisfecho, ¿eh? Espada maestra de Link El iPad La Switch La Babel Lover Los Puppets El Hulk Dos kilos de Slime Dados especiales Tacos De todo Y el Lego y el Punch Man ¡Toma! ¡Toma! Así que hemos sido dos buenos negociadores Y los dos hemos ganado Espero que os haya gustado muchísimo Y ya sabéis, familia, si queréis segunda parte ¡Apoyarnos por muchísimos likes! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!